Dios tarda, pero no olvida. Mis queridos amigos que ven este video, debemos revisar nuestra vida con total sinceridad y ver si hay en nuestro corazón verdadero arrepentimiento. Porque si no lo hay, tarde o temprano las consecuencias llegarán. Muchas personas saben que andan caminando mal delante de Dios, pero al no ver las consecuencias inmediatas, se confunden y piensan que quizás Dios a ellos les da permiso de andar haciendo estas cosas. Pero debemos recordar que para Dios un juicio retrasado no es juicio negado, sino que muchas veces por su misericordia Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, dice la Biblia, al arrepentimiento. Y Él puede dar un largo tiempo, nos suelta la pita, parecería que nos está permitiendo andar en malos pasos. Pero la palabra de Dios no puede ser burlada, como dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Por supuesto que el favor de Dios es por gracia, pero por esa misma misericordia, Dios no puede bendecir a una persona que anda en malos pasos. Dice la Biblia que Dios, al que ama, disciplina, azota, corrige, castiga al que toma por hijo. Y si andamos en malos pasos, este video es para advertirnos que debemos proceder pronto, no retrasarnos más, proceder al arrepentimiento. Muchas veces actuamos como si no nos hubiera caído el 20, un buen salvadoreño, como si no nos hubiera caído la peseta, ¿verdad? De la grave ofensa que le estamos haciendo a Dios con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos. Y actuamos como si todo estuviera normal. El problema es que el Señor puede que tarde, pero no olvida. Y tarde o temprano su disciplina llegará a nuestra vida. Este es un video que Dios está mandando a tiempo. Fíjense en el caso del pueblo de Israel. Vemos en número 26, la nueva generación que fue la única que pudo entrar a la tierra prometida. Porque la antigua generación de israelitas, los que salieron de Egipto, ni uno solo, excepto dos personas, ni uno solo de ese millón de personas que iban en el desierto, ni uno logró entrar. Dios tardó 40 años en ejecutar ese juicio que había prometido sobre el pueblo de Israel por su desobediencia, idolatría, murmuración, rebelión. Dios ejecutó ese juicio a los 40 años, por supuesto, pero lo ejecutó. Y solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Ni el mismo Moisés, ni ninguno de los que habían contado, Moisés y Aarón lograron entrar a la tierra prometida. Solo esta nueva generación que fue ya contada por Moisés y Eleazar, ¿verdad? Que venía siendo un hijo de Aarón. Entonces ellos pudieron entrar a la tierra prometida, pero la primera generación no. ¿Por qué? Porque no había en su corazón un verdadero arrepentimiento. Podríamos decir que este grupo que sí entró, venía siendo como el remanente de Dios. Los que quedaron después que Dios ejecutó sus juicios. Saben, hermanos, que en la persona de Cristo, usted y yo, los creyentes, somos ese remanente, esa manada pequeña. Cuando el Señor dice, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Significa que usted y yo estamos en el redil, como dice Marco Vidal, ¿verdad? He despertado en el redil y no sé ni cómo. Es por la gracia del Señor. A él le plació hacernos parte ciudadanos de su reino. Somos ovejas suyas. Él nos hizo ovejas suyas, como dice su palabra, pero esto es un gran privilegio. El ser parte de su remanente es un tremendo privilegio y a la vez es una responsabilidad. Esta nueva generación que iba a entrar a la tierra de Canaán iba a recibir cada uno su parte. En esta tierra prometida se la iban a repartir entre las distintas tribus según el número, según el tamaño de la tribu. Así que tenía su gran bendición, tenía su gran privilegio. Así usted y yo como cristianos tenemos una gran bendición, tenemos una herencia reservada en el cielo para nosotros, pero es también un privilegio y una responsabilidad, porque debemos de comprometernos a seguir a Cristo, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos todos los días de nuestra vida y a vivir en un estado de constante arrepentimiento verdadero. Los hijos de Dios debemos revisar nuestro corazón si no se nos ha hecho callo, si no nos hemos endurecido, si no nos hemos acomodado ya al pecado. No vaya a ser que estemos autoengañándonos y Dios tarda, pero no olvida. Tarde o temprano las consecuencias llegarán a nuestra vida. Si una persona se acostumbra a un estilo de vida de inmoralidad, de pornografía y sus acciones no reflejan que teme al Señor, tarde o temprano las consecuencias llegarán. Si una persona no trata con el pecado en su vida, no lo confiesa, pero mira, hay gente que se le hace ya costumbre confesarlo, pero todas las semanas vive igual y no cambia. Si la confesión tiene que ser algo que viene de un corazón contrito, arrepentido, humillado, diciéndome, duele fallar, ya no quiero seguir en las mismas. Ayúdenme, quiero cambiar, oren por mí. Y entonces la confesión vale la pena, pero simplemente hacerlo como rutina por quitarme la culpa y seguir en las mismas. Así que este video cerramos con eso, ¿verdad? Realmente estamos arrepentidos. ¿Realmente le queremos dar la espalda al mundo, al pecado, a nuestra debilidad, a nuestros viejos hábitos? ¿Realmente queremos dar fruto que glorifique al Señor? ¿Estamos cambiando para la gloria de Dios? ¿Cómo está tu temperamento? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Qué tal en la parte de los gastos? ¿Seguimos siendo gastadores compulsivos, dando mal testimonio, no honrando nuestras deudas, no teniendo un presupuesto, siendo desordenados en las finanzas, metiendo en problemas a nuestra familia por nuestro carácter impulsivo, explosivo, por nuestra manera de ser? ¿Cómo estamos manejando la parte de la moralidad o las tentaciones? ¿Realmente estamos caminando derechos delante de Dios? Pidámosle al Señor ser de esa manada pequeña, ser de ese remanente fiel, que no es perfecto, que es por gracia que somos salvos, pero que es sincero y que anhela de todo corazón rendirle esas áreas al Señor.